Tu me dices que te cale Todas te buscan aquí Tú me quieres Jala, jala Ay, yo te doy Jala, jala En el baile Jala, jala Mi negrito Jala, jala Que tú me quieres Jala, jala Y yo te doy Jala, jala En el baile Jala, jala Mi negrito Jala, jala Tú me jala, yo te jalo Tú me jala, tú me jala Yo te jalo, la jalamos Nos jalamos Tú me jala, yo te jalo En el baile, mi negrito, ¿dónde estaremos tú y yo? En el baile, mi negrito, ¿dónde estaremos tú y yo? Con el ritmo de mi cuerpo, cala, cala de mi amor Con el ritmo de mi cuerpo, cala, cala de mi amor Ay, ¿tú me quieres? Jala, jala Que ya te doy Jala, jala En el baile Jala, jala Mi negrito Jala, jala Tú me quieres Jala, jala Y yo te doy Jala, jala En el baile Jala, jala Mi negrito Jala, jala Tú me jala, yo te jalo, yo te jalo, tú me jala, tú me jala, yo te jalo La jalamos, no jalamos, tú me jala Ay Que rrrr Tú me jalo, yo te 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 jalo, yo Y yo le doy, jala, jala, en el baile, jala, jala, mi negrito, jala, jala, tú me jala, yo te jalo, yo te jalo, tú me jala, tú me jala, yo te jalo, la jalamos, nos jalamos, tú.